¿Quién presenta? ¿Qué pasa? Es el malo que me pasa a mí Dice que ahora amaneció más mal Lo que pasa es que él está muy viejo Y que por ella estaba cansado Muchos médicos le hemos vuelto a dar Pero no lo curaron del dolor Porque dice que no se ha dado su Lo que hizo que se sienta a él En su cuerpo está un cual de andar verde Que prohíbe que ganara el cielo Y en el pueblo es el pecado Que adoró el dueño del gobierno ¿A que ven? 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 Bien. ¿A que ven? ¿A que ven? ¿A que ven? Encontrando su alma, pero no lo cura de retorno Porque dicen que a la izquierda es un susto Aunque dicen que se sienta, baby En su puerta está un baño cada vez de luz Siempre dicen que vengan a ese año Y un hermano sin ganador Ya no duro cuando den gobierno Ay, que ven tan singular Desde el hoyo va a parar A ese rey se la pasaba Ay, contoreando a las muchachas Ay, que ven tan singular Desde el hoyo va a parar Cambiando el gobierno de Mara Félix De las noches voy a tomar Lele, a que ven tan singular Y el hoyo va a parar Ay, que ven tan singular ¡A qué reina sin volar, que no lo púa parar! Cuando era joven, si la judía, bailaba suelto que habré traído ¡A qué reina sin volar, que no lo púa parar! ¡Vename rumbo, también danzón! ¡La salsa, el mambo y el cha-cha-cha! Cuando era joven, si la judía, bailaba suelto que habrá traído ¡A qué reina sin volar, que no lo púa parar! ¡A qué reina sin volar, que no lo púa parar! ¡El rey! ¡El rey que le va a dar!